Este martes, y Kasim, no lo he visto para nada. Está en la cárcel, señor. ¿Qué sucedió? Kasim y Sabri se apuñalaron en el hotel. ¿Cuál hotel? ¿Cómo pudieron hacerle algo así, señor? La señora Oslen, ella y Kasim, estaban juntos en el hotel. Rosa Negra, a las 19.50, por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.